Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Continuamos con este repaso de los nuevos mazos que nos han quedado tras las prohibiciones y los cambios a la regla de compañeros. Y hoy os traigo un mazo que está un poco olvidado, que lleva un tiempo que no se juega demasiado, pero yo creo que sigue estando bastante bien posicionado y que si el formato está muy agro, es una buena elección. Contra control vas un poquito peor en general, pero aún así tienes buenas salidas contra control igualmente, pero vamos, sobre todo, si predomina el agro en estándar, va a ser un mazo a tener en cuenta. Esper, Doom. La palabra Doom, bueno, Esper es obvio, azul, blanca, negra, es la combinación de tres colores llamada Esper, pero Doom viene de la carta Destrucción Presagiada de su nombre en inglés, ¿no? Que ni siquiera me acuerdo de cómo se llama ahora mismo en inglés la carta, porque siempre ando con los dos nombres volviéndome loquísimo. Bueno, pues la carta clave del mazo y la que le da nombre es la Destrucción Presagiada. Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador tiene que sacrificar un permanente que no sea ficha, cuidado, ¿vale? Entonces tú lo que haces es llevar muchos permanentes en este mazo para poder ir alimentando esta Destrucción Presagiada. Entonces tu mazo está preparado para sacrificar muchos permanentes, pero el del oponente no. Así que al final se acaba quedando sin permanentes. Cuando eso ocurre, el jugador, bueno, el oponente, pierde dos vidas, se descarta una carta, tú ganas dos vidas, robas una carta y pones un token 2-2 vigilancia. O sea, obtienes una grandísima ventaja. Es simétrico porque los dos jugadores tienen que andar sacrificando permanentes, pero al momento en que uno de los dos jugadores se queda sin permanentes, ocurre eso. Vale, entonces todo gira en torno a la Destrucción Presagiada. Por ello, llevamos muchos permanentes que podemos o queremos sacrificar. Por cierto, muy importante, esta habilidad se dispara al principio del turno, al principio de tu mantenimiento, ¿de acuerdo? Lo digo porque puedes llegar a sacrificar incluso cartas como el Nacimiento de Melendi, porque las sagas se ejecutan en el paso de robar, es decir, después del mantenimiento. Sabéis que un turno tiene primero el mantenimiento y al finalizar el mantenimiento viene el paso de robar, ¿no? Entonces, al principio del mantenimiento, se dispara la habilidad de Destrucción Presagiada y puedes sacrificar el Nacimiento de Melendi, que habría hecho su efecto en el paso de robar más adelante dentro de ese mismo mantenimiento. Bueno, tengo algún vídeo, por cierto, en el canal, podéis buscarlo, en el cual explico las fases del turno, que es una cosa que, claro, Magic Arena, como te lo va haciendo todo, no te preocupas mucho por ello, pero es realmente importante conocer bien las reglas. Bueno, Nacimiento de Melendi, ¿por qué lo llevamos? Básicamente porque es un 3x1. Bueno, primero te busca una llanura, te la pone en mano, una llanura básica, por cierto, cuidado, tierra básica, llanura, tiene que ser. Lo segundo, te pone un muro 0-4 para bloquear a mazos agresivos. Y tercero, te hace ganar dos vidas. Pues es un 3x1 de segundo turno, una carta excelente, y que en muchas ocasiones vas a poder sacrificar con la Destrucción Presagiada o recuperar gracias a la otra estrella del mazo, porque si he dicho que todo gira en torno a la Destrucción Presagiada, la otra carta en torno a la cual gira el mazo es la Mansión en Movimiento, carta con la cual puedes recuperar todos los artefactos y encantamientos del cementerio de coste X o menos, bueno, puedes recuperar hasta X artefactos o encantamientos de coste X o menos del cementerio y ponerlos en juego, de manera que todos vuelven a hacer saltar sus habilidades a la pila. Por ejemplo, Nacimiento de Melendi volvería a hacerte buscar una llanura básica y luego tendrías otros dos turnos más para hacer sus otras dos habilidades, cada uno de los turnos. Pero es que además, si X es igual a 6 o más, la idea es pagar 8 de mana por este hechizo, ¿vale? Si X es igual a 6 o más, esos artefactos y encantamientos vuelven como 4-4, ¿vale? Entonces ya veis, Destrucción Presagiada, Mansión en Movimiento, Artefactos y encantamientos que quiero que mueran para que vayan al cementerio y luego poder recuperarlos, volver a hacer saltar todas sus habilidades y que vuelvan como 4-4, y esta es la win condition principal del mazo, ¿no? Luego llevamos también tres copias de Augurio del Mar, bueno, pues es un buen robacartas, es un manipulador de biblioteca muy bueno, es instantáneo, es encantamiento, tiene sinergia con el resto de cartas del mazo, lo puedo sacrificar con una Destrucción Presagiada, lo puedo recuperar con una Mansión en Movimiento, lo puedo sacrificar para adivinar otras dos, es instantáneo, o sea, es decir, lo tiene todo. Es otro coste 2 que el mazo. Este mazo peca un poco, tiene un pequeño fallo, y es que no tiene demasiados costes. Uno, de hecho, no tiene ninguno. Y costes 2 tiene relativamente pocos, o sea, sale lento, luego coge carrería y luego va muy fuerte, pero sale lento. Así que Augurio del Mar, Nacimiento de Melendis son muy importantes para aprovechar sus primeros turnos de la partida. Además, dentro de esta misma categoría, vamos a meter el Huevo Dorado, Artefacto que cuesta 2, lo juegas, robas carta. Ya está, fundamentalmente eso es lo que quieres. Quieres tener más carnaza para sacrificar más adelante con la Destrucción Presagiada y para recuperar con la Mansión en Movimiento. Tiene además la posibilidad de pagar uno para que te dé maná de cualquier color, a veces es útil, y además también tienes la posibilidad de pagar dos, sacrificarlo y ganar tres vidas. O sea que es una carta bastante útil en el mazo y tiene mucho sentido. Y por cierto, en el coste 2, que me lo he saltado a posta, el Extraer la Chispa. Llevo una copia random de Extraer la Chispa precisamente para los Paynings de control y para las Filoascuas. Básicamente es por ese motivo. Exilia, permanente objetivo, con coste maná convertido cuatro o más. Es instantáneo. Los mazos de control acaban jugando permanentes de coste cuatro más peligrosos. Pues por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, el Esped Venza a la Muerte, Liliana, un poco estaba mirando mi mazo y por eso me estaba fijando en ello. Pero bueno, Filoascuas, que es una cosa que te puede dar un susto y matar. Y hechizos poderosos de coste cuatro más en general, cualquiera que os podéis imaginar. Hasta un emboscador de manada nocturna que te juega una Simic Flash o algo por el estilo, ¿no? Bien, vamos al coste tres. El coste tres yo creo que es la parte más poderosa del mazo porque llevamos los cuatro Teferis, Sempiternos, Teferis, una de las cartas más poderosas de estándar. Mucha gente aboga por la prohibición de Teferi, pero bueno, ya para lo que le queda en estándar, no le quedan tres meses, ha aguantado más de un año. Si no lo han prohibido antes, no lo van a prohibir. Ahora, para mi gusto, es una carta muy poderosa, pero no rota. No veo que haya que prohibirlo. Simplemente a ver si bajan un poco el Power Creep de las cartas, el Power Level, porque se les está yendo de las manos absolutamente el nivel de poder de las cartas. Yo creo que deberían pegar un bajón a todo esto para no cargarse el juego, básicamente. Bueno, Teferi es buenísimo, te permite jugar conjuros a velocidad instantánea, le impide al oponente jugar hechizos a velocidad instantánea y además sube permanente si robas carta. Es buenísimo. No cualquier permanente solamente sube artefacto, criatura o encantamiento, pero es más que suficiente. Llevamos también cuatro copias de Juramento de Kaya que precisamente contra Control no valen para mucho, pero contra Agro sí, eso era justo lo que iba a decir. Contra Agro es una ventaja brutal. Te juegan un 3-3, dices, mira, por primera te lo mato y encima gano otras tres vidas extras. Y además estás deseando que se mueran los Juramentos de Kaya, vayan al cementerio, sacrificados por Destrucción Presagiada o simplemente jugando un segundo Juramento de Kaya. Como son legendarios, hay que sacrificar uno de los dos para luego recuperarlos con mansión y movimiento, hacer otra vez los tres daños, ganar tres vidas... Bueno, una carta que va perfecta en este mazo y que encima si te atacan a tu Plainswalker hace un drenar vida de dos, lo cual también te acerca a la victoria. Y lleva una copia de Kaya, Usurpador, Orzop. No es mala contra Agro porque tiene la opción de exiliar cartas del cementerio ganando dos vidas. Puedes exiliar Uros, Croxas, cosas de ese estilo. Puedes exiliar cartas de Ciclar, del mazo de Ciclar. O sea, bastante utilidad tiene, ¿no? Y además contra Control... Bueno, y contra Agro también exilia permanentes de coste uno menos. Cuidado, que no sean tierra. Y luego además contra Control no es mala si la juegas muy pronto en la partida de tercer turno, por ejemplo, y empiezas a exiliar cartas que suba a menos... que suba a 5, 6, 7 contadores de alta y puedas hacer el menos 5 más adelante y ganes con ella. Me ha ocurrido muchas veces de ganar con ella contra Control y contra Agro. Una carta infravalorada pero porque hay partidas en las que no hace nada, ¿no? Y por eso no se le está jugando... no se le está dando demasiada bola. Pero es buena carta, Kaya, Usurpador, Orzo. Vale, coste 4. Empiezan aquí ya las win conditions, por cierto, porque si os dais cuenta, de momento, la única carta con la cual podríamos llegar a ganar sería la mansión en movimiento pero no ganas por ella, ganas por lo que pones con ella. Kaya, Usurpador, Orzo, que es la otra primera win condition así que podríamos destacar. Es muy difícil llegar a matar con ella realmente, solamente contra una partida de control que se alargue muchísimo, pero de verdad puedes ganar partidas con Arconte de la Gracia Solar del cual llevamos una copia. Y diréis, ¿solamente una copia? Sí. Solamente una copia porque tampoco hay mucho hueco en este mazo y quieres llevar un poco de todo y porque además luego los puedes recuperar con él y después venza la muerte si te matan el primero. Si te matan el primero, bueno, pues ya lo recuperarás con el Spezia de la Muerte, ¿no? O sea, que es otra win condition alternativa al tema de los artefactos y los encantamientos. Algo parecido pasa con la Surcadora de Sueños de la cual también llevamos una copia bestial carta, ¿no? Y lo mismo pasa también con la Lirina General de la Horda. Llevo una copia de cada para tener un poco de variedad, de versatilidad dependiendo de la situación y luego sobre todo por este Spezia de la Muerte que es uno de los mejores remuebles del formato. Exilia el permanente más peligros al rival de coste 3 o más. Hace un tiempo el Spezia de la Muerte no era tan bueno. Hace un tiempo hace una semana, quiero decir, hace 10 días porque había muchos mazos de Lurrus que no llevaban permanentes de coste 3 o más. Todos los permanentes eran de coste 1 o 2 y te comías con patatas el Spezia de la Muerte y no le podías exiliar ningún permanente pero como han hecho el cambio a la regla de compañeros los mazos de Lurrus ya no llevan Lurrus de compañero y ahora ya vuelven a llevar otra vez muchos permanentes de coste 3 o más y el Spezia de la Muerte ha vuelto a ser buena. Bueno, siempre fue buena pero otra vez vuelve a ser lo que fue al principio cuando salió. Y 4 iras de Calla obligatorias para defenderte de mazos agresivos incluso también de mazos de Control que te hacen surcadora de sueños y después bueno ira de Calla y tranquilidad. Bueno, este es el mazo completo también os dejo el banquillo de acuerdo el banquillo por si queréis jugarlo en Best of 3 el mazo en Best of 3 va genial vamos a jugarlo en Best of 1 a ver si nos salen mazos agro ya digo yo creo que el mejor piring que te pasa es un mazo agro pero contra Control nos vamos a defender pero ya digo para Best of 3 funciona incluso mejor que para Best of 1 os dejaré el banquillo preparado debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo y por cierto os dejo también debajo del vídeo un enlace para que me sigáis en aetherhub.com ¿vale? aetherhub.com no el otro hub aetherhub ¿vale? que es la página web una página web dedicada a mazos a actualidad de mazik etcétera, etcétera en la cual tenemos alojado el team Magiblog TK del cual imagino que ya todos sois miembros pero he pensado y si ahora también me siguen a mí personalmente así tengo un perfil con más seguidores porque tengo muy poquitos seguidores tengo 200 o 300 nada más y dicho si se lo pido seguro que me echan una mano y me empieza a seguir la gente y subo ahí un montón venga vamos a jugar unas partiditas a ver qué tal se nos da vamos a jugar en ranked yo creo venga desearme suerte a ver qué tal salen las partidas sobre todo lo que digo siempre que no haya muchos mulligans que las partidas sean más o menos igualadas que nadie se quede atascado de tierras que nadie se robe 12.000 tierras si no juegue nada sino que bueno salgan partidas con un toma y daca y con paridad pues una baraja agresiva una baraja de control una baraja midrange vale la mano inicial esta mano es mala es mala porque sale el oponente y tenemos una carta que no sirve de nada hasta el octavo turno o bueno sirve de poco hasta el octavo turno una carta que no sirve de nada hasta el sexto turno una carta que por sí misma se defiende muy mal y otra carta de quinto turno voy a hacer mulligan en esta mano bien hemos hecho un buen mulligan nos la vamos a quedar y ahora la pregunta es supongo que habrá que quitarse aquí un huevo y nos quedamos las otras 6 cartas que son las 3 tierras que necesitamos y luego pues roba cartas y teferi la mano está bastante mejor vale azul verde puede ser una simic flash simic flash es un peiling muy complicado si consigues clavarle el teferi ganas vale pero es difícil clavarle un teferi lógicamente a una simic flash voy a jugar el templo otro huevo no gracias nos han salido los 3 huevos del mazo nos han salido de mano y en la siguiente carta que íbamos a robar vale no creo que sea simic flash podría ser podría ser no es imposible que sea una simic flash pero no lo creo no voy a jugar el huevo me voy a quedar enderezado a ver que hace él para que crea que podamos tener algo seguramente un ataque para proteger su druida del paraíso efectivamente hemos hecho lo correcto quedándonos enderezados algo le hemos cohibido supongo eso sí que no me lo esperaba no 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 es que estamos en el tercer turno es muy pronto le voy a subir a la mano el lobo y luego jugaremos la destrucción presagiada wow que salida más potente si que era simic flash uff veamos a que nos ha salido esa destrucción presagiada es que ha salido él va un turno por delante y encima con druida del paraíso es que no nos da ni para jugar la ira de kaya ahora ni ni para jugar la destrucción presagiada que sería muy buena destrucción presagiada en este momento vamos a hacer teferi le vamos a subir el lobo a la mano con lo cual le forzamos a tener que atacar con la druida del paraíso al teferi y girarse o no el teferi está muerto pero bueno nos ha dado un poquito de ventaja un poquito de tiempo más que nada ahí está muere el teferi para hecho su trabajo hemos robado carta le hemos quitado un permanente de la mesa vale se ha quedado enderezado aquí tenemos que darle tenemos que darle razones tenemos que darle razones para que para que no juegue el lobo de momento una partida muy complicada realmente voy a jugar la destrucción presagiada se va a comer un counter espero que no sea una mística crestada porque una mística crestada nos contrarresta esto y además además por un 3-2 y la presión aumenta tenemos 16 vidas ya pegaría de 5 no ataca nos hemos quedado ahí atascadillos de de maná aquí nuestra única posibilidad prácticamente ahora mismo ya es que no tenga que él no tenga un counter o sea que cuando juguemos el siguiente turno la ira de calla no nos la contrarieste se ha gastado el aplacar voy a hacer orgullo del mar en nuestro turno para buscar una una tierra adicional nos ha girado los dos manas negros esto me pasa por dejar que gire automáticamente las tierras quiero la tierra quiero robar tierra llanura vale vamos a pasar turno jugará el lobo supongo efectivamente lo juega y no podemos hacer mucho al respecto lo vamos a dejar entrar y nos la jugamos a la ira de calla el siguiente turno esperemos que no tenga que lo que tenga sea un aplacar no lástima que se haya gastado ya el aplacar se lo hemos puesto un poco en bandeja y ahora jugaremos el augurio del mar juguete a tierra girada de acuerdo va la habilidad de la pila del lobo o sea que el lobo ya lo pone robamos carta pues hasta hace muy poquito yo llevaba quitacartas en este mazo y justo los he quitado para el vídeo de hoy porque estaba probando sin ello nada no tenemos tierra enderezada siquiera nada vamos a tirar la ira de calla nos va a controlar esta y game over y otra cosa y encima tenía el aplacar nada hemos perdido la primera partida se nos ha ido uno de los pairings más complicados Simic Flash es un mazo que no se ve mucho últimamente pero digo es que ha salido él y ha salido Contrida del Paraíso ha ido dos turnos por delante de nosotros si no hubiese salido tan rápido o él habríamos tenido habríamos podido jugar alguna de las cartas en el fondo hemos estado siempre ya digo un paso por detrás muy un borde detrás ese lobo cuando teníamos dos tierras en mesa ya nos ha clavado el emboscador de maná nocturna y no hemos podido hacer mucho vamos a por la siguiente partida y ahora salimos nosotros es otra mano también hicimos mulligan por cierto en la partida anterior esta mano es delicada pero me la voy a quedar buscaremos buscaremos tierra con los robacartas y el templo solo queremos tierras nada más venga vale tenemos mucha profundidad de mazo vale en bono red ahora estaría genial encontrar un juramento de calla por eso voy a quedar me enderezado voy a hacer augurio del mar y con este augurio del mar voy a buscar juramento de calla es la mejor carta contra él porque matas un bicho ganas tres vidas pues es lo mejor que puedes que puedes encontrar ¿no? podría haber jugado al huevo pero ya digo prefiero profundizar tres cartas a profundizar solo una no vamos a perder vidas ¿vale? o sea intentaremos minimizar la pérdida de vidas venga augurio del mar en busca de juramento de calla o calla usurpador arzop tampoco estaría mal teferi teferi siempre mola te da te da un poquillo de tiempo robas carta profundizas tiene que atacarlo para matarlo nos costaría dos vidas por cierto me lo voy a quedar igualmente profundizamos un poquito menos en busca de ese juramento de calla y justo ahí sale vamos a hacerlo nos falta nos falta una tierra pero bueno le vamos a le vamos a matar el escupebrasas que es el que más daño hace nos tira el choque quiere ir a por nuestra total de vidas ahí sale perdiendo él entre comillas quiero decir ha gastado una carta para hacernos dos y nosotros hemos gastado una carta para matar una carta y además ganar tres Anax de acuerdo que va a ser subido la mano con teferi y por cierto ahora si nos ataca el teferi teniendo ya el juramento de calla en mano o sea en mesa perdón le hacemos denar vida de dos o sea que esta jugada es muy positiva para nosotros esta destrucción presagiada es muy buena contra él la surcadora va a ser muy buena si llegamos al sexto maná tenemos buena buena situación de partida ya digo juramento de calla con planeswalker mola no ha jugado el Anax qué raro oh no tenía otro choque al teferi qué lástima bueno pero ahora ya la destrucción presagiada le va a doler bastante madre mía con los huevos pero no habíamos hecho un huevo hacia abajo si llevo tres hemos barajado después será de la partida anterior ¿no? que estoy mezclando partidas vamos con la destrucción presagiada sacrificar al iniciado siniestro supongo que le deja un token 1-1 por cierto os vuelvo a recordar que no puedes sacrificar fichas con esto solo permanentes que no sean tierra otro choque pero que solamente se pueden llevar cuatro copias por mazo el choque ya es una carta que se ve cada vez menos en las monorred porque prefieren optar por llevar muchas criaturas tenemos un problema tenemos que robar algo algo que sea bueno habría estado guay tener la quinta tierra en mano robar la sexta y hacer liliana o hacer surcadora supongo que la surcadora sería la más inteligente estamos aquí en peligro voy a sacrificar el juramento de calla ah sí que con el augurio del marto ya podemos adivinar nacimiento de melendi vamos a robar a ver que sale con el huevo vamos a hacer el nacimiento de melendi pillamos quinta tierra y podría llegar a matarnos este turno si hace sacrifica esto vale si hace filoascua con el anax vale tendría que jugar tierra y filoascua porque tiene solo dos atacantes oh partida interesante oh desfile de la calamidad esto sí que no me lo esperaba es otro permanente más para la destrucción presagiada aquí hace un montón de daño sacrificamos el huevo aunque el huevo nos puede dar tres vidas tiene que sacrificar el augurio del mar vale bien está genial este teferi qué pena haber sacrificado el juramento de calle me lo podría subir a la mano con teferi lo que voy a hacer es subir a la mano una ficha yo creo que sí o el propio anax ganamos más tiempo debe servir el anax otra vez a la mano vale robamos otra tierra más genial voy a jugar el huevo antes solo tenemos seis vidas podríamos perder vale tiene que sacrificar el desfile de la calamidad por tanto solamente nos hace un daño supongo que va a atacar al teferi ahora ganamos dos vidas con el nacimiento de minuto y vaya partidaza muy buena la primera la hemos perdido fácilmente oh una chandra es otro problema pero también muere con destrucción presagiada el siguiente turno así que realmente son como mucho tres daños y además que podemos jugar surcador ahora vale no ataca al teferi bajamos a tres sacrificamos sacrificar al gurú del mar para poder hacer el huevo el siguiente turno si acaso pero no lo vamos a hacer vamos a hacer surcada de sueños ahora tiene que sacrificar esta chandra cinco vidas nada más podría jugar huevo y seguir ganando vidas nada vamos a hacer surcada de sueños jugamos templo destrucción presagiada no gracias ya tenemos muchas y nada esperemos que no nos mate ahora nos quedan cinco vidas pierde la chandra nosotros nosotros podemos sacrificar el huevo a ver que hace ha sacado un maná yo creo que se ha liado esto ocurre en el mantenimiento antes de robar ha perdido ese maná yo creo que se ha liado se ha rayado he pensado en alguna historia rara y se ha ido la olla la surcadora ahora mismo yo creo que ya es la clave ¿no? sí vale juega al anax anax que va a morir one more time con la destrucción presagiada que tenemos en mesa él no puede atacar no puede atacar porque ganaríamos más vidas de las que perderíamos muchas más sacrificamos podríamos sacrificar incluso el teferi pero sacrificar el huevo ahora ya vamos a ganar muchas vidas más uno voy a robar carta con el huevo hace que tenga más ataque la surcadora de sueños va a morir este anax con la destrucción presagiada podemos jugar tierra e incluso podemos jugar Liliana bueno atacamos ganamos 6 vidas robamos carta muchas tierras pero no pasa nada Liliana ponemos token y 11 vidas wow vaya partidaza estas de las que molan ahora sacrifica el anax esta destrucción presagiada nos ha dado vida 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 o sea que buena además contra un mazo ya digo monorred es un mazo que te puede atracar perfectamente y habéis visto como lo hemos controlado todo el rato con un montón de calidad en la partida lástima la primera partida que era un malpailing no hemos podido ver la calidad del mazo ahí y ahora sí estáis viendo que contra mazos agro monorred grul agro ese tipo de mazos agresivos mucho más directos mucho más sencillos es un mazo que va súper bien contra control está ahí y simic flash yo creo que es tu peor pairing esa combinación de grandes criaturas de simic flash con counters te ponen demasiados aprietos salvo que salgas tú y hagas un teferi que no te lleguen a contrarrestar entonces ahí ya sí lo que pasa es que en la partida de simic flash salió él salió con druida y nos pudo hacer un emboscador de mala nocturna ya definitivo en el tercer turno que era nuestro segundo turno realmente entonces no pudimos hacer nada te digo que yo he jugado alguna versión de estos últimos días estoy jugando mucho este mazo con quitacartas con borrar los pensamientos o con el otro quitacartas el que exilia de la mano o del cementerio y y los he quitado precisamente hoy porque digo bueno vamos a probar así un poco más porque no llevaba liliana por ejemplo he metido una copia de liliana aquí te los quitacartas un poco pues para meter la calla y la liliana tener un par de win conditions más porque me vi me vi en los últimos días flojo de win conditions y bueno pues mira es un mal pein simic flash que le vamos a hacer bueno mazo súper recomendado si os gusta el control un control interactivo que siempre estás haciendo cosas no es un control de te toca te toca te toca que hay muchos mazos de control que son no hacer nada ni hacen ni dejan hacer en cambio este constantemente está haciendo cosas es cierto que es muy frustrante para los mazos de ahora como habéis visto es que le hemos tenido dominado todo el rato pero sí que es divertido de jugarlo e incluso de verlo bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau